buenas comandantes y bienvenidos una vez más vamos con las noticias de la semana a partir del día 21 a ver qué es lo que nos traen pues vamos para arriba que no hemos dejado esto aquí que vamos a estar en plaza antes próxima semana hasta el 4 de enero aquí hay varias cosillas tenemos marcado aquí en flúor recente lo más importante modo de garaje navideño y felices fiestas en vivo nuevo comandante 3d santa y crampus nuevos aspectos con temática navideña clan claude crampus para el mouse y trinero de santa para el concepte 28 el concepte 28 se ofrece en la opción ganancia papá noel vuelve teoría de cuerdas operación de que es aleatoria toking software obtengo sequios extra por ganar en el modo evento nos llega un nuevo tanque premium de la segunda guerra mundial k 91 2 obiettico de nivel 8 mediano es el medio normal ruso con una torreta super dura en teoría tanque libre de vacaciones tanque ligero soviético bt 5 de nivel 3 este se supone que lo regalan ahora en navidad y descuento 40% descuento en todos los tanques desbloqueados no se aplica a los niveles 9 y 10 o guerra fría en la era 2 y 3 20 por ciento de descuento en tanques black grison y cool steel yo los cool steel no lo recomiendo que lo compré estos son los auto cargadores de tres tiros el innombrable en el que al final vendimos ya aburrido de él era un cool steel y eran penoso así que ustedes mismos luego no digáis que no se os aviso 50 por ciento descuento en camuflajes y cosméticos y ventas premium de año nuevo 50 por ciento en el año 25 180 días 25 en el mes 20 por ciento en los 7 días 15 en los 3 días 10 en un día descuento en la conversión de experiencia 1 de oro 35 de experiencia y 1 de oro 600 de plata un comandante 3d phantom phallum y vázquez con 20 por ciento de descuento en el paquete slay belles aquí lo quieran y vienen pues el full nation on track para la línea estadounidense ahora le echaremos un vistacito a las líneas estadounidenses que se mueve por ahí 25 por ciento de experiencia de descuento en todos los vehículos estadounidenses del árbol 50 por ciento de descuento en plata para tier 3 4 5 y 6 y 30 por ciento de descuento para 7 8 9 y 10 aquí ya veis que son algunos arreglitos de cosas de los contratos cosas que no aparecían lo dejo ahí para que lo veáis un poquito tampoco es mucho vale no hay nada que haya visto yo que sea la divina papaya aquí nos saca un poco de nos han puesto en un poquito de estadísticas estadísticas rápida 2021 partidos 19 millones 274 mil 263 el mapa más jugado minas como si se pudiera elegir en el mapa que juegas la clase más jugada tanque medio es que es evidente 140 millones de batallas jugadas consumible más popular kit médico emblema más popular la bandera de alemania inscripción más popular de las stands diseño de tanque más popular el diseño de ley 100 o sea si lleváis algo de eso pues ya sabéis que sois como la mayoría y no sois muy originales ni a la hora de elegir la inscripción ni a la hora de elegir bandera ahí lo dejo adelanto del próximo año para los que siempre me decís que no digo nada de guerra fría llega los británicos la parte 2 de los británicos en guerra fría llegan ligeros y tedes los está llenando de ligeros la guerra fría la guerra fría sólo falta que os pongan artillería la llegará también nos llega el primer tanque premium con ruedas francesas el ebr 75 fl 10 y vendrá como siempre el paquete súper caro con el comandante francés este de la legión 3d irá bajándose de la burra pues calcula que cuando lo pongan calcula un mes aproximadamente y entrada la línea también nos hacen aquí un una competencia de tan ahí el haz de tanque este vea dónde se ubica entre sus compañeros una selección de vehículos de nivel 10 y gane premios por ubicarse entre los 100 primeros en las batallas de clasificación pues esto ya cuando lo vayan publicando en la página web lo pondrán con más detalles ahora mismo lo único que se puede saber es que o que va a haber una competición y que hay que situarse entre los 100 primeros en las tablas de clasificación habrá que ver parece que va a haber como una selección de vehículos de tier 10 para jugarlo y tal a ver qué tal va el contrato del machín 10 de autocargador de mercenarios llega a mediados de enero los tanques reformados esto es una traducción un poco libre que los tanques estos que están retocando de blindaje perforación movilidad a tal lo dejan parado hasta la vuelta de vacaciones y que a mediados de enero vuelven y te pone aquí que recuerde que la pista es baguetes fuertes supongo que irá con el tema de los franceses digo yo nos ponen también una segunda prueba de emparejamiento basada en clases del 21 al 24 de enero yo de la primera no me he dado ni cuenta yo no he notado cambio ninguno y los propios próximos mapas que vuelven en febrero en Nomonan, Pueblo Escondido, Río Perla y Gran Moralla y en enero también tenemos un evento de intercambio que ya sabéis para deshaceros de ese tanque premium puto pues lo podéis cambiar ahí y el modo visión verdadera se podrá activar o desactivar únicamente en los juegos personalizados que son las batallas en las que se utilizan para los campeonatos y tal las batallas personalizadas vamos a tener un vistacito al árbol tecnológico estadounidense y vamos a tenerlo en primer lugar a los tier 10 tier 10 de los americanos no hay malos E4, E3, el Patton, E5, la T92, el Cherinda, el T57 Heavy la verdad es que no hay tanques malos todos los tier 10 te pueden gustar más te pueden gustar menos pero son buenos y dentro de la línea la verdad es que hay auténticas joyas como el Hellcat el T95 el T95 no es para todo el mundo es verdad el M4 el Sherman yo este no lo tengo porque tengo el Fury y tengo otro Sherman el Sherman Jumbo el T29 la joya de la corona el T32 este tampoco lo tengo porque como tengo el T34 aunque el T32 es mejor pero bueno como es premium hay que tener otro eh artillería pues la línea de artillería estadounidense es la que más daño hace al juego por lo tanto si os gusta jugar con artillería es con la que mejor os lo vaya a pasar quitando la de tier 3, tier 4 que ya ni me acuerdo y quién se acuerda de tier 3, tier 4 pero es que aquí empiezas con la M41 y empiezas a dar por culo luego vas a la M44 y ya das mucho mucho por culo te vas a la M12 y aquí ya estás alcanzando niveles profesionales de por culeo llegas a la 40-43 y esto ya es teleteando tier 10 no sé cuál de las dos es peor si la 50 es la 53-55 o la T92 yo estoy casi por creer que la del tier 9 es incluso peor porque recarga más rápido pero estas dos son destrozos familia estos si te dan tan jodido la partida te mandan al garaje con suerte te mandan al garaje y con mala suerte te dejan todo roto todo muerto y 100 de vida o sea esto a mí es una cangrena pero al que le guste pues disfrutará muchísimo subiendo las artillerías la línea de ligero igual es muy esto ni los miro pasamos del 5 para adelante el Chaffee va estupendamente el T37 va estupendamente va fenomenal el M41 Bulldog a pesar de que lo nerfearon y le quitaron ese autocargador que tenía maravilloso que daba gusto jugar con él con el perrete ahora no mola tanto pero sigue siendo muy bueno el T49 una maravilla yo lo juego con el cañón explosivo porque cuando quiero jugar con el cañón explosivo juego con el 9 y cuando quiero jugar con el cañón normal juego con el 10 para no tener el el sharing down con el explosivo que me parece que es un desperdicio pues el T49 con el explosivo y el T57 Heavy otra maravilla de este juego hay que cogerle el rollito no es tan duro como el crumbang no es tan ágil como el 50B pero si es la mejor recarga y si es el término medio entre agilidad dureza yo creo que es el mejor autocargador de T10 yo lo creo pero y no es el que mejor se me da pero creo que es superior a los demás el T54x1 yo creo que no lo han tocado que sigue estando igual que cuando yo lo jugué y el problema que tiene es que no perfora una mierda y que está tirando premium constantemente aún estando desarrollado completamente hay que tirar premium constantemente el T69 y el T71 este como veis no los tengo desarrollados porque antes se hacía otro camino para llegar allí llevo tiempo queriendo desbloquear el T69 por esto de tener aparte de tener todos los americanos desbloqueados que es un poquito de de TOC sino que no he jugado con él y la verdad es que no lo sé no creo que sea bueno sencillamente porque no se ve en las partidas no se ve en T69 un tanque que no se ve todos los tanques que no veáis en partida es que son una mierda la gente no es tonta la gente juega con los tanques que funcionan entonces igual aprovecho y lo hago vamos tendría que empezar aquí en el en el 6 bueno 7 y 8 tampoco es mucho pues igual nos animamos y lo hacemos aprovechamos el on track y lo hacemos ¿se nos ha quedado algo por ahí? yo creo que no bueno el M6 este tampoco va mal es muy lento tal pero bueno es duro como un cuerno y el T1 es heavy igual el 103 también está bien T20 regulero eh T20 regulero este cazacarro no os puedo hablar de él no lo jugué en su día yo vine por aquí y pasé para acá así que no sé de él el T28 proto y el T28 tiene su gracia igual que el T95 si te gusta este tipo de cazacarro duro lento que es de defender y tal pues te puedes pasarlo bien con ellos no son malos tienen sus cosas y el T30 lo han arreglado el T30 antes no le daba ni el arco iris y ahora ya sí que da y cuando te da te da pero bien dado te mete unos toñones del común yo siempre he pensado que está que está bastante bien este T30 igual me animo y si lo ponen que lo pondrán de oferta igual lo compro y lo dejamos en el garaje lo que pasa es que ya el problema que estoy teniendo es que no tengo comandantes y ahora pues vamos a un vistacito aquí pues este es el el K91 ya veis el tiene chasis así que parece más de un pesado y tal este tanque combina la movilidad y el cañón de un tanque medio con un blindaje de torreta que rivaliza con el de los tanques pesados más resistente o sea en teoría pues va a hacer eso va a sacar torreta y tal a ver que puede gastar tier 10 ganancia de bonificación de experiencia un 10% ganancia de bonificación de platón 50 1350 puntos de vida 930 caballos 19,58 caballos por tonelada 55 kilómetros por hora velocidad de giro de casco 44 velocidad de giro de torreta 40 depresión de alarma 5 graditos elevación 20 penetración 212 290 y 50 la explosiva y daño 250 tiempo en apuntar 2,2 segundos 0,35 de precisión no está nada mal la precisión 7,23 disparos por minuto tiempo de recarga 8,3 55 ronda 380 metros de visión y 730 metros la señal de radio pues lo que no me gusta así de los números que el daño que hace poquito daño aunque tiene una recarga rápida aunque tiene una recarga rápida relativamente rápida no muy rápida con 8 segundos pero 250 es muy poco daño y la depresión 5 grados te complica jugarlo según que mapa y en que zona es bastante preciso es bastante preciso y se ve parece bonito las cúpulas y escondidillas que difícil que te den no sé aquí en el momento que no estés de frente vas a tragar creo que estos pivotes de torreta que tiene en el momento en que no estés perfectamente alineado con el que te dispara te las puedes llevar un sitio apetecible para que te cueles las premium en el momento que no estés en línea sino que estés un poquito más angulado le dais un plano bastante grande ahí a que te den y aquí lo tenéis del 21 de diciembre al 11 de enero 14.400 de oro el primer paquete que viene con el con toda la pesca tiene con óptica cargador estabilizador 30 días de cuenta premium el 21 también tenéis completamente cargado que te viene con los potenciadores el tanque y 30 días premium a partir del 28 de diciembre 30 días premium y el tanque por 10.000 y por 8.650 a partir del 4 de enero hay que cogérselo un poquito con pinzas este carro no sé estas torretas que tiene ahí creo que va a tragar bastante mierda por ahí con ustedes dentro de seis meses o cuatro meses de oferta personal no digo que no porque por 4.300 sí por 8.000 no lo tengo tan claro cuando lo tengamos puesto en bueno vamos a ver si está puesto esto no creo que esté puesto porque siempre los ponen tarde pero bueno aquí es que tampoco le podemos ver nada me he liado ahí vamos a ver el blindaje pero no no ahí no se puede ver el blindaje y en tangy y no sé ya lo veréis si está en tangy y aunque sea la versión de pc lo lo miraremos así en que sea en un directo le echamos un ojito y a ver qué tal va bueno pues no nos enrollamos más bueno este vídeo lo he grabado antes de lo que normalmente lo suelo grabar suelo esperar al martes para tener la confirmación de que han puesto todas las cosas que dicen pero mañana tengo un día complicado y no sé si voy a poder tener tiempo para grabar y demás entonces digo os lo llevamos hoy ya os digo cogerlo con pinzas lo que os digo porque no será la primera vez que nos pasan esta información y a la hora de la verdad no ponen alguna cosa o añaden otra cosa que no estaba previsto vale así que nos vemos en los directos que tenéis el canal de transilium x 2 es donde resubimos los directos de tweets y os espero en los directos hasta ahora estamos viendo el canal de sandalizan Puedes verlo con todo estilium x 2 por ejemplo el canal de transilium x 2 por ejemplo el canal de transilium x 2 este es el canal de transilium x 3